Saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube y redes sociales de IPE. Espero que estéis todos muy bien compañeros. Hoy os venimos a presentar un modelo de la marca JV, de esta marca española la cual estamos presentando estas semanas. Hoy toca el vídeo del modelo cóndor madera de abedul rizado. Un cuchillo bushcast de calidad que os recordará muchísimo al Kudeman en el 148 a ser 148 pero este modelo en esta madera de abedul rizado la verdad que está muy bonito y de gran calidad compañeros con un vacío de Scandi fabuloso y yo creo que os puede gustar mucho. Si lo queréis comprar os voy a dejar como siempre hago la liga para la compra en el primer comentario fijado y en unas pestañitas que va a salir por acá arriba que va a poner cómpralo aquí. Compañeros recomendaros que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para estar al pendiente de cualquier novedad que vayamos subiendo tanto en la comunidad de youtube como en los futuros vídeos para estar al pendiente de cualquier producto que vamos subiendo. Cada día subimos en la comunidad de youtube algún producto, algún artículo que os pueda llegar a interesar. siempre ponemos el link para las compras si queréis ir directamente a nuestra tienda para poderlo adquirir y también compañeros que nos sigáis en las plataformas las cuales estamos. Cada día subimos artículos ahí os podemos también ayudar si tenéis alguna duda si queréis consultar alguna cosita en concreto ahí nos podéis contactar compañeros así que vamos a ello vamos con el jv cóndor en madera de abedul rizado y como siempre os digo os leo en todos los comentarios vamos a ello bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos el cuchillo y unos 60 centímetros de paracord color marrón color café el certificado de este pues de que es original de cuchillo jv y como siempre vemos pues la caja colchada para evitar posibles accidentes en el transporte ok dejaremos la caja vamos a poner el paracord dentro y dejamos la caja por un lado y aquí lo tenéis cuchillo bushcraft jv cóndor madera de abedul la caja por un lado de abedul rizado la verdad que está muy bien vamos a sacarlo de su funda aquí compañeros lo tenéis muy muy bonito compañeros bueno vamos a dejar la funda a un lado regresaremos a ella y vamos a pasar como siempre primero a los datos técnicos y luego la opinión personal tiene una longitud de hoja de 11.4 centímetros por una empuñadura de 11.1 centímetros total son 22.5 centímetros ancho de pala 3.2 centímetros por un grosor de hoja de 5 milímetros el tipo de vaciado es Scandi con una punta en drop point y el acabado de la hoja es satinado el acero es el mv 58 que tiene una dureza de 58 escala rockwell la estructura del cuchillo se enterizó por completo y en la parte posterior lo que es el aquí tenemos una pequeña muesca tipo española pasamos a lo que es la empuñadura madera de abedul rizado con el anclaje remache plano satinado en lo que es el lomo tenemos unos liners o separadores en color negro y podemos observar de que tiene un pequeño gavilar inferior un choil para que vaya más cómodo en la parte inferior pues ves que tiene más hermonomía y en lo que es el pomo tenemos agujero para el cordón fiador con una pequeña cola de pez y el peso bueno el peso total con la funda que vamos a ver a continuación son 216 gramos de este cuchillo pasamos a la funda y vemos bueno pues que es un cuero de alta calidad color marrón con el logo de cuchería jv con una hilada en hilo de nylon en color café vemos que tiene un compartimento para un fire steel un cerro serio y este cuchillo es únicamente para lo que es la posición vertical poco caída tenemos aquí este complemento que es para que podamos sacar el cuchillo y ponerlo sin tener que sacarnos el cinturón un broche tipo americano de presión puedes ver y pues bueno esos complementos siempre vienen bien en lo que es la parte de esta funda os voy a poner una recomendación ahora mismo ya hemos enseñado varias veces pero os lo voy a volver a enseñar si queréis completar el cuchillo con un ferrocerio tenemos en nuestra tienda este ferrocerio que os voy a enseñar que es multifunción tiene una cabeza en ABS ergonómica para más comodidad a la hora de usar con un rascador que trae una pequeña pues metro para medidas y un destapador aquí tenemos la parte también de rascador para que veáis si le queda pues vamos a ponerlo fijaros que le queda muy muy bien no hay ningún problema para llevarlo ok bueno pues ahora vamos a hacerle compañeros una pequeña pues vamos a hacer la prueba de filo de la casa que a veces hacemos a ver que cómo va el filo de este cóndor de jv a ver qué tal viene el filo muy bien compañeros muy muy bien el filo va muy bien este cóndor muy bien compañeros como podéis observar va muy muy bien bueno vamos a pasar a como siempre hacemos la opinión personal de este cóndor la verdad es que está muy bien es un cuchillo muy cómodo se me hace mucho mejor en la comodidad que otros modelos porque la ergonomía en la empuñadura se me hace muy correcta va ideal para manos grandes como podéis observar este chollo aquí ayuda muchísimo lo que es para el uso la verdad es que está muy bien muy agradable con este acero está muy correcto lo que es la parte del lo que es el puro cuchillo ok en lo que es la funda bueno obviamente pues en un cuchillo bushcraft tenemos que ir a buscarle en las fundas más tradicionales y la verdad es que está muy bien esta funda en cuanto a estética y calidades no tengo nada que objetar de este cuchillo cóndor en madera de abedul rizado y vamos a pasar en lo que es la parte de mejoras en la parte de lo que es mejoras siempre digo que un almenado aquí y más en este modelo yo creo que es necesario para que tengamos mayor seguridad la seguridad es importantísima al igual que la comodidad para trabajar es lo que le echo en falta a lo que es el cóndor por lo demás se me hace muy bien y en la parte de la que sería digamos la funda obviamente ya se ha dicho muchas veces que a mí este tipo de seguros y de presión de que le ponemos que recuerda mucho a los cuchillos de joker pues la verdad es que recomendaría pues poner un pedazo de cuero más aquí y una travesera para que fuera más seguro el porte del cuchillo por lo demás no le tengo que poner nada más este cóndor la verdad es que está muy bien calidad-precio muy buena y os lo recomiendo ampliamente siendo la medera de abedul una de las maderas aparte de elegante pues obviamente pues un poco más costosas y más difíciles en cuanto a lo que es la gama de cuchillos por lo demás recomendadísimo este cóndor en madera de abedul rizado de cuchillería jv y si lo queréis comprar como siempre os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado en una pestañita que ha sido por aquí durante el vídeo que pone comprarlo aquí recomendadísimo este cóndor en madera de abedul rizado compañeros espero que le deis un like, una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima